Y que bueno, tiene una alta probabilidad de que pueda ser curada, si ellos llegan a tiempo. Vienen desde bebés hasta 19 años, que es lo que nosotros ayudamos, menores de 19 años, en condiciones de extrema pobreza, que no tienen los recursos, esos son los niños que nosotros ayudamos. ¿Cuántos tienen ahorita en el pabellón? 98 niños en registro. En el pabellón, en el área de oncopediatría, son cinco camas. Ellos vienen periódicamente una vez al mes.